Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight, I'm a... Bienvenidos de nuevo a Resident Evil 5 Cuervos de mierda asquerosos Ok, vamos a continuar A ver, notas everywhere, plagas tipo 2 ¿Qué dices? Hay que leer todo eso Yo paso, lol, yo que sé ¿Qué hago, Seba? Lo leo, pechotes, que diga, lo leo, no lo leo Voy a coger esto y... No lo leo, me ha entrado pereza He visto una flor por aquí Toma, para ti esto Ay, espérate porque en el último vídeo cogí... Eh, me tardo Pechotes, ven aquí, toma M, mapita ¿Qué es esto? ¿Qué es una estación de tren? ¿Dónde vas? Uy, ¿por qué vas tan rápido? Uy Eh, a ti te conozco de otros vídeos como... La parte 3, creo, que explotabas ¡Ja! Te cacé Hostia, me parece que tengo el franco Fuck yeah ¿Qué? Te mola, eh Te mola, eh Pues tú de momento te quedas con eso, sí ¿Por qué no? ¿Eh? Perritos Dios, está grande What the fuck Mierda, 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 recarga Oye Yo creo que podemos negociar esto Ah, no, porque ya ha muerto No, sí, lo podemos negociar A los peritos os gustan los huesos A todos los peritos os... A todos los peritos os gustan los huesos ¿No crees un hueso? ¿Qué madre? Pero estos peros que han desayunado Los fosquitos son para gente humana mayormente, oye Fuck Fuck, 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 fuck Uy Puti con los chuchos Eh, otra cacharra de estas ¿Qué pasa ahora? Ah Más perros, más perros, más perros, más perros Oh my Eh, eh Joder Subir Subir Pero es que corre Igual son tontos y... No No son tontos De hecho, creo que son más dirigentes que yo Joder, macho Un descanso, ¿no? Eh El virus Nuestro que era el virus intestinal, ¿no? Oye, intestinal de mierda A partir de ahora te voy a llamar intestinal A los pajaritos A los pajarracos estos Bueno, pajarracos Lo que sea Fuck Recargaros sin querer Y los perros Ajá Están ahí abajo y no pueden subir Ya yo sabía que no eran muy... Intelligence Eh, joder Otra, tú Ala A freír a espárragos Hay que bajar por aquí De parecer Eh 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 Oh my Uff Ah, que Todavía había otra O sea, ya El colmo De los colmos ¿Por qué no le puedo dar al botón? Tengo que subir Descender Ya, la puerta se cierra sola Y el botón se activa solo Místicamente GPS no disponible What the fuck ¿Dónde estamos? Otra persona mina Murcilaguito Linterna a recoger Orden al compañero Eh Ya Eh Casi mejor que lo lleves tú Yo tengo Armas de Corto, medio Medio Eh, corto Y largo Así que mejor que la lleves tú Y yo voy delante Bueno, delante Mejor sí Es a mi altura Porque si no me tapa la sombra Y No veo un maldito pijo Pechotes Tengo miedo Abrázame Murcilago Izquierda o derecha Aquí hay una flor A ver, la puedes coger tú Con eso Sí, sí puede No me gusta el agua No me gusta el agua en minas Yo es que veo agua en minas Constantemente Todos los días de año Apunta donde Eh, eh Creo que viene Que coño Que es eso Que ruge ahí Es un tío Fuck Joder No El gusanite Otro Ajá Ahí estás Ya, mira Y patata Patata Se me ha escapado Que Ella apunta donde yo apunto Ajá Perfecto Mucho más guay Derecho Izquierda Eh Hijo de puta Me ha asustado Watakule Que coño A mí en español O bueno En inglés Tampoco me voy a enterar Pero da igual De algún lado Hostia Viene alguien Viene alguien Viene alguien Te voy a romper el cuello Cacho No puedo romperte el cuello Porque Te ha salido uno más grande ¿Pero por qué no te mueres? ¡Gusanito! Fuck Se puede saber ¿Qué haces? ¡Oh, ya! Vale Tengo Tengo Cegadoras Oye Y las cegadoras En el SNV4 Servían Si mal no recuerdo Para Para matar Había unos bichos similares A este El gusanito Le salía Ahí una cosa A la cabeza Y con las cegadoras Se morían Los bichos Así al Instant kill Funcionará también ¡Anda mira! Funcionará también Con estos ¿Qué cojones hace Una cascada Una mina? O Lo que cojones A esto Eh ¡Ajá! Os he pillado de refilón Cabrones Si te puedo meter Un headshot Que no puedo De hecho Fuck Al menos Gusanito No, 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 no ¡No vale! Ah Eh Nueve Ajá Funciona De puta madre Ahora Pues ya sé Que tengo que usar Cuando me toquen Mucho los Las plotillas A ver Voy a usar esto Que no estás a tope Uy Qué mentiroso Ah sí Seis Esto Nueve Vale El nueve Son Joder Qué pasa ¿Qué pasa aquí? Pero vamos a ver ¿Puede alguien En su sano juicio Decirme Qué cojones Es aquí Este grupo de gente En una mina A oscura Sin luz Ajá Ya está Lo tengo Estos son los Los sirvientes De Batman Y esta es su cueva O sea que Vamos a encantarnos A Batman En mitad del camino Verás tú ¿Tú qué crees Pechotes? Yo creo que Nos vamos a encontrar A Batman ¿No pasa que vamos? Otro ¿Por qué cojones? ¿Por qué bailas? Fuck you Man Casita llevaron El pezón What ¿Cuántas bolas tengo? Ajá Ya tengo Joder Ahí lo tienes Lol Tú tienes Unas 200 balas Para la metralladora Bueno más Contando el cargador De la propia metralladora Oh Luz Luz por fin ¿Qué es esto? Data palanca F girar Orden Compañero Ajá Pues ¿Qué me pasó? ¿Por qué digo tanto? Ajá What a fuck Lo voy a girar Yo Me la juego AD 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 Ahora pues Ahora ya tendrá que pasar Y abrirme del otro lado Quizá Fuck Cuidado que te caes Oye pero muere Ja Muy buena Eh Uy Tengo un poco de cuidado Que se me ha aplastado la cabeza ¿Sabes? ¿Qué pasa aquí? Oh my god ¿Qué es esto ahí? ¿Qué es esto ahí? Pechote todas estas Hola Ayúdame Gracias Cabrones ¿Qué pasa si te ha convertido? ¿M ...compañero Trabajo ...compañero Quiero transmitir David Mucha guerra Mucha guerra Mucha guerra ¿Quieto? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Pechotes, ¿dónde estás? Alma, ahí. Pechotes. Ah, vale. Vamos, corre. Vámonos de aquí. Me preguntan dónde mierda voy, pero... ¿Dónde me muevo? Ok, otra escalera. Mierda verde. Pechotes, ¿dónde estás? Pechotes, ¿pero por qué no me has seguido? Joder, otro gusanito, tío. Toma, tú coge esto. Vamos. Fuck. Corre, corre, pasa. Izquierda, derecha, derecha. Derecha, he dicho. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Todo lo que sea para arriba. Joder. No vale. No vale. Para, para de recargar, pa' eso. Vale, este tío es gilipollas y no me ha disparado. Menos mal. Perdón por el retraso. Ascensor. F, F, open. U, subir. ¡Ah! Señor. Que jaleo, la hostia. Ya, yo quiero, yo quiero bajar otra vez. No, mentira. Uh, ha cambiado el día drásticamente. Por fin hay luz. Natural, por Dios. Ahora es cuando esto va a ser una cúpula y la luz no es natural, es artificial totalmente. Pues no. Anda, mira, munición de rifle. Hay una flor que he visto por aquí. Bueno, flor, le digo flor, pero ahí pone hierba. Vamos para arriba. Firmática. ¡Aletras! Estaba viendo porno. Te doy una pinta de drogarse que flipas. Vaya por Dios. Eh, yo a ti te vi en otra cinemática que ibas precisamente con ese tipo. Hostia, terrible. Que se os escapan. No, de hecho, ya se escaparon y han desaparecido totalmente. ¿Eso qué es? Ok, pues tenemos que ir a los pantanos, a un yacimiento de petróleo que hay. Y voy a dejar este vídeo de Resident Evil 5 hasta aquí. Parece que encima lo dejo con... Sí, hay guerra. Voy a irnos para allá. Así que hasta aquí este vídeo de Resident Evil 5. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chau. 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 Chau.